¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Las ballenas, las jirafas, los leones, los tigres, las aves, todo eso es muy bonito, pero no buscan a Dios. En cambio, el hombre es un ser que busca a Dios, que busca el rostro de Dios. Por eso, ya en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, pues se nos da esta advertencia, guárdate de olvidar al Señor. Es decir, líbrate de olvidar lo que tienes que recordar siempre, y es Dios, su rostro, porque es él lo que tienes que buscar. Porque solo así es como tú desarrollarás tu propio ser, te encontrarás a ti mismo. Como has sido creado a imagen y semejanza de Dios, tú no puedes encontrar tu verdadero ser más que buscándolo en aquel que es el modelo en base al cual tú has sido creado a imagen y semejanza, es decir, en Dios. San Atanasio de Alejandría, en su tratado sobre la encarnación del Verbo, pues desarrolla una visión del hombre fundada sobre el deseo, según la cual los seres humanos están, por decirlo así, condenados a ser consumidos por el deseo, por el deseo de Dios. Porque nada de este mundo puede satisfacer el deseo que los habita, pues habiendo sido creados a imagen del Verbo de Dios, es decir, del Logos, es decir, del Hijo Eterno de Dios, es decir, de Cristo, no pueden encontrar ninguna paz fuera de una relación con el Verbo de Dios, con el Logos, con el Hijo de Dios, con Cristo, que es el único que puede dar satisfacción y cumplimiento a su deseo. Por eso, San Juan Pablo II insistía, con toda razón, en que el hombre, para encontrar su propio ser, tiene que ir a Cristo. Solo cuando el hombre se encuentra con Cristo es cuando empieza a encontrarse de verdad a sí mismo. Desde el principio, el género humano fue privilegiado entre todas las criaturas del universo material, porque fue liberado de la finitud metafísica que condiciona el conjunto de la creación. San Atanasio recuerda que un ser salido de la nada es necesariamente contingente y que, por lo tanto, no puede mantenerse eternamente en el ser, sino que es atraído por sus orígenes hacia el no ser. Si vengo de la nada, pues lo normal es que vuelva a la nada. Solo lo que es eterno por naturaleza puede vivir para siempre. Sin embargo, Dios ha hecho una excepción con el hombre y al hombre lo ha creado a su imagen para hacerlo partícipe de su eternidad. De manera que, aunque somos seres finitos, estamos llamados a la eternidad. Dios, dice San Atanasio, tuvo piedad del género humano en la tierra y, viéndolo incapaz, según la ley de su propio origen, de permanecer en el ser, le hizo un don más grande. No lo creó como a todos los vivientes que carecen de razón y que pueblan la tierra, sino, según su imagen, dándole parte en la potencia de su propio verbo, poseyendo como unas sombras del logos. Y hechos así, lógicos, entre comillas, dice él, podrían permanecer en la felicidad, viviendo en el paraíso la verdadera vida, la misma vida de los santos. Lógicos, aquí no quiere decir que razonan, ¿no? Lógicos, en griego, logikoi, quiere decir semejantes al logos, es decir, semejantes al hijo eterno del Padre, es decir, semejantes a Cristo. Cuando San Atanasio hace referencia a los seres humanos como lógicos, no está hablando de capacidades intelectuales para la abstracción y para el razonamiento, sino de algo mucho más concreto. Está diciendo que los hombres y las mujeres son logikoi porque participan del logos de Dios. En ellos hay algo que los emparenta a Dios. Desde el inicio están dotados de la capacidad de realizar este componente de su persona y de ese modo elevarse desde la vida humana a la vida divina. Este es el honor, por decir así, que Dios ha hecho a los hombres al crearnos a imagen y semejanza suya, a imagen y semejanza de su hijo. De tal manera que, si queremos entender el ser del hombre, tenemos que tomar en consideración dos cosas que se expresan en la fórmula que Dios nos crea de la nada. Por un lado, hay un origen que es la nada, o sea, nada. Y por otro lado, hay un destino que es que nos crea a su imagen y semejanza y que, por lo tanto, nos hace partícipes de su eternidad. De tal manera que el ser del hombre está caracterizado por una tensión, un doble aspecto. Por naturaleza, catafísim, dice San Atanasio, que escribe en griego, los hombres están llamados a la nada porque vienen de la nada. Pero, según la promesa de Dios y la llamada de Dios, estamos llamados a participar de la eternidad. Nuestro carácter efímero muestra lo que somos por naturaleza. La Biblia dice que están hechos de polvo de la tierra. Polvo del polvo es como nada. Mientras que el hecho de estar hechos del polvo de la tierra, sí, pero a imagen y semejanza de Dios, significa que llevamos en las profundidades de nuestro ser un deseo de trascender los límites de la naturaleza humana para participar en la vida divina. De modo que el ser del hombre está compuesto, por decir así, de estos dos elementos, o hay que entenderlo en base a estas dos coordenadas. Por un lado, es polvo de la tierra, creado a partir de la nada, y en ese sentido, un ser finito, y en ese sentido, habría que decir que con la muerte termina todo. Pero, por otro lado, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice sopló en sus narices, hizo un muñeco de barro y sopló en sus narices, o sea, insufló algo de su aliento divino en ese muñeco de barro. Y entonces surge el hombre. Luego, el hombre no es solo barro, es barro más el aliento divino. Por ser barro, estaría destinado a la muerte y punto final. Pero por tener el aliento divino, está llamado a participar de la eternidad. Esto significa que en nosotros existen, estos dos componentes nuestros hacen que en nosotros existan, digamos, dos tipos de tendencia distintas. Por un lado, lo que podríamos llamar las apetencias, lo que me apetece, lo que me gusta. y por otro lado, lo que podríamos llamar el deseo, quizá escribiendo la palabra deseo con mayúscula. Las apetencias, en griego se dicen edomai, o vienen del verbo edomai, que significa gozar, experimentar, placer, son algo que surge en nosotros de nuestro deseo de satisfacción, de la afirmación de nosotros mismos, como un centro que lo pone todo a su servicio, sometiéndolo todo a la exaltación de sí mismo que se produce en el gozo, en un movimiento que se cierra en la inmanencia, a modo de una espiral que saliendo de mí mismo busca en el mundo objetos para la satisfacción de mí mismo y regresa a mí. Imaginaos, aquí estoy yo, salgo de mí para buscar objetos que me satisfagan. Los tomo esos objetos y los traigo a mí. Es como una espiral porque siempre vuelve a sí mismo. Esa es una tendencia que hay en nosotros, la tendencia de las apetencias. Pero, por otro lado, está en nosotros el deseo y el deseo escrito con mayúscula es un don que recibo de otro y que me impulsa a salir de mí mismo, a caminar hacia un país que no es el mío, que no es el país de mi yo, sino que es la tierra de otro con mayúscula, la tierra del logos, del verbo, del Hijo de Dios, que es la tierra de Dios. Y esos dos tipos de tendencia están en nosotros. Evidentemente, cada hombre con su libertad puede cultivar, dedicarse a una tendencia o a la otra. Y puede, en fin, dedicarse a satisfacer todas sus apetencias y a afirmar el yo o puede intentar salir de sí mismo para buscar a ese otro con mayúscula misterioso que lo llama, que lo atrae. Si queremos buscar dos imágenes de esto, pues podemos encontrar una en la literatura griega. Conocéis la Odisea, ¿no? Pues entonces, el protagonista de la Odisea, Ulises. Ulises sale de Ítaca y recorre muchos sitios, pero al final vuelve a Ítaca. Sería como un símbolo de la satisfacción de las apetencias. Salgo para buscar algo, alguien que satisfaga lo que me apetece, pero al final de mi recorrido es que vuelvo a mí mismo. En cambio, como modelo del deseo, tenemos que poner a Abraham. Abraham sale de su tierra y ya no vuelve jamás a su tierra. Es más, prohíbe a su criado que le enseñe a su hijo Isaac el camino de regreso a esa tierra. Porque Dios le ha dado una orden, sal de tu tierra de la casa de tus padres y vete a la tierra que yo te mostraré. Y entonces, Abraham es como el prototipo del hombre que se dedica al deseo escrito con mayúscula, es decir, al deseo de Dios. Mi patria es donde tú, Señor, me digas. Esa es la palabra de Abraham. la palabra de Ulises es, mi patria es Ítaca y yo puedo viajar, hacer muchas experiencias, conocer mucha gente, pero yo al final vuelvo a lo mío, a Ítaca. Abraham dice, mi patria es lo que tú me digas, Señor. Y por lo tanto, sale de Harán y prohíbe a su criado que le enseñe a su hijo el camino de regreso a Harán. Porque tenemos que habitar donde nos diga el Señor. Veis, son como dos tendencias que están en lo profundo de nuestro ser. La tendencia que podríamos llamar egotista, no digo egoísta, sino egotista, o sea, yo soy el centro de todo y todo tiene que volver a mí y llegar a mí y quedarse en mí. Y la tendencia y la otra tendencia que es el camino de la trascendencia por el cual salgo de mí mismo y voy donde tú me digas. Si damos un salto y miramos el Evangelio, el Señor siempre decía ven y sígueme pero nunca nunca decía dónde iba a ir porque lo importante no es dónde vamos lo importante es que vienes conmigo que me obedeces que sales de ti mismo que te fías de mí. estas dos tendencias están en nosotros y cada uno de nosotros si se observa a sí mismo pues verá que a veces tiene la tentación digamos de dedicarse a salir de rapiña para volver a sí mismo y que en los momentos en que se deja llevar por la gracia de Dios sale de sí mismo para ir donde Dios diga y sin preocuparse por volver a sí mismo. El ser creados a imagen y semejanza de Dios comporta el que seamos libres puesto que la libertad es un rasgo esencial del ser divino y la libertad comporta el riesgo de que la usemos mal. Por eso Dios acompañó la promesa de la inmortalidad de un mandamiento como lo muestra el libro del Génesis no comáis de ese árbol. Si hubiéramos elegido el bien habríamos accedido directamente a una existencia semejante a la de Dios. La inmortalidad estaba al alcance de la mano de Adán y Eva bastaba obedecer. Amigo obedecer vaya una palabrita pero ellos no obedecieron ellos prefirieron el deseo de autodeterminación sobre el deseo de eternidad. Si me obedecéis participaréis de mi vida divina pero ellos prefirieron el gustito ese de voy a hacer lo que yo quiero no lo que tú me has dicho lo que yo quiero en vez de fiarse de la palabra de Dios. y claro este mal uso de la libertad anuló el poder de la promesa divina nuestra tendencia natural la que nos llama hacia nuestro origen de la nada se apoderó de ellos y ese vértigo de decir voy a hacer lo que yo quiero lo que a mí me apetece porque tengo estar pendiente de otro pues se apoderó de ellos y entonces ellos desobedecieron a Dios y ya conocemos las consecuencias después de la caída el género humano al haber perdido la gracia quedó encerrado en una finitud asfixiante es una imagen esta de la asfixia que me parece pertinente o sea como queda el hombre cuando digamos prefiere hacer lo que él quiere en vez de obedecer a Dios pues entonces se encuentra con un mundo cerrado en sí mismo inmenso galaxias constelaciones estrellas soles pero sin trascendencia un mundo que está sellado con la muerte y entonces el hombre en un mundo así se asfixia pero está en un mundo así porque ha tomado la decisión de no obedecer a Dios y de experimentar digamos el vértigo de que yo hago lo que quiero de la autodeterminación mientras que el hombre que elige obedecer a Dios pues aunque esté encerrado en una cárcel estrecha no se asfixia espiritualmente hablando porque está abierto a la a la inmensidad no sólo de la historia sino de la eternidad entonces Dios al ver este desastre en el que se habían metido a la nieva al ver que el mundo había dejado de ser para ellos un jardín de paz y de dulzura y que al contrario se había convertido en un laboratorio de egoísmo de envidia de violencia y de guerra acordados de Caín y Abel pues entonces Dios se compadeció de nosotros Dios es tan bueno que le dio lastima y quiso reparar esta situación fijaos Dios no pensaba tanto dice San Atanasio en la redención como en la recreación del ser del hombre es decir no era al pecado a lo que hacía falta encontrar un remedio porque para eso era fácil bastaba con el arrepentimiento a lo que había que encontrar un remedio era a la muerte si se hubiera tratado solo del pecado y no de la corrupción que se siguió de él habría bastado con el arrepentimiento escribe San Atanasio pero claro el tema es que el ser del hombre estaba abocado a la muerte la imagen divina hecha para la inmortalidad estaba en ruinas sus pedazos no podían ser recompuestos fácilmente era necesaria una nueva creación y para ello el hijo de Dios el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros es decir nuestra rebelión contra Dios nos cegó e hizo que nuestro horizonte se restringiera tanto que parecía que vivíamos en una fosa la asfixia la asfixia porque porque no se ve salida porque claro es decir cuando el hombre prescinde de Dios para que esté contento tiene que ser imbécil eso es la pura verdad es decir pues si uno es tonto y no ve más allá pues entonces pues puede estar relativamente contento pero si el hombre no es tonto y se da cuenta de las cosas si no cree en Dios se asfixia porque sabe como dice el libro de Kohelet que vanidad de vanidades y todo es vanidad que no hay nada nuevo bajo el sol que si te dicen que hay algo nuevo mira bien y verás que ya ha sido y que al final de todo es la muerte y claro eso es asfixiante entonces el hombre estaba en un estado en que ni la belleza de la creación ni las palabras de los profetas bastaron para que el hombre elevara su mirada hacia Dios el hombre no concebía ninguna realidad más allá del mundo fenoménico no era capaz de concebir algo que superara el ver o el tocar una vez que has dejado de mirar a Dios y que has preferido hacer la experiencia de la autodeterminación de lo que me apetece hacer pues entonces ya te quedas ahí perdido en el mundo de los objetos del mundo y incapaz de levantar la mirada y mirar hacia Dios no dirigían sus miradas hacia lo alto sino hacia lo bajo dice San Atanasio entonces Dios en su infinita misericordia pues hizo hizo una cosa que tienes que querer mucho a una persona para hacer eso pero Dios nos quiere así ¿no? Dios dijo como no saben mirar más que a los objetos del mundo me voy a hacer un objeto del mundo me voy a hacer hombre para que mirando como están mirando se puedan encontrar conmigo y podamos empezar el trabajo para volver a levantar a elevar la mirada hacia lo alto y eso es la encarnación la encarnación es el gran gesto del amor de Dios a los hombres de la misericordia divina por el cual dice como estos solo saben mirar hacia adelante y hacia los lados pues no voy a hacer uno de ellos para que se encuentren conmigo así eso los padres de la iglesia lo han descrito hablando de un admirable intercambio por el que el Hijo de Dios asume nuestra naturaleza humana para hacernos partícipes de su naturaleza divina para deificarnos para hacernos dioses por participación en su vida divina San Agustín lo describe diciendo Cristo en efecto tenía de ti la condición humana para sí mismo de sí mismo la salvación para ti tenía de ti la muerte para sí mismo de sí mismo la vida para ti tenía de ti ultrajes para sí mismo de sí mismo honores para ti San Gregorio de Ignacio Anceno dice el que enriquece mendiga se empobrece tomando mi carne para que yo me enriquezca con su naturaleza divina se vacía quien está repleto de todas las cosas para que yo participe de su plenitud y San Ambrosio por su parte afirma él se ha hecho niño para que tú puedas ser varón perfecto él ha sido ligado con pañales para que tú puedas ser desligado de los lazos de la muerte él ha sido puesto en un pesebre para que tú puedas ser colocado sobre los altares él ha sido puesto en la tierra para que tú puedas estar entre las estrellas él no tuvo lugar en el mesón para que tú tengas muchas mansiones en los cielos él siendo rico se ha hecho pobre por vosotros a fin de que su pobreza os enriquezca este es el admirable intercambio que el amor de Dios ha hecho con nosotros ha tomado nuestra miseria nuestra desgracia nuestra naturaleza herida por el pecado para darnos una participación en su naturaleza divina de manera que Dios traza esta estrategia en día a su hijo su hijo se hace hombre para que nosotros que ya no sabemos mirar hacia el cielo sino que miramos solo así nos encontremos con ese hombre Jesús de Nazaret y ese hombre pueda intercambiar con nosotros y pueda hacernos partícipes de la vida que hay en él la clave de todo es encontrarnos con este hombre y este hombre nos toca por así decir y al tocarnos nos da vida nueva esa imagen de que nos toca es una imagen de los sacramentos sin sacramentos no hay cristianismo porque el cristianismo es Cristo en medio de los hombres es la vida de Cristo resucitado comunicada a los hombres y eso solo se realiza a través de los sacramentos que son los gestos con los cuales Cristo nos sigue encontrando y tocando para comunicarnos su vida divina vencedora de la muerte por eso los sacramentos son esencialmente presenciales y no se pueden impartir por teléfono ni por televisión ni por internet ni por las redes sociales requieren la presencia física y por eso esas personas que pudiendo venir a la Eucaristía no vienen y dicen no pero la oigo por televisión no se han enterado del asunto que no que tiene que ser un encuentro físico con Cristo real para eso nos ha dejado en los sacramentos y por eso hay que celebrar la liturgia sin liturgia no hay cristianismo el misterio pascual de Cristo es el arquetipo fundamental de la vida de la Iglesia y de la existencia cristiana y se nos comunica a nosotros por medio de los sacramentos que nos hacen participar de la vida de Cristo resucitado y ponen en nosotros una vida de resucitados no de hombres abocados a la muerte volvemos a los dos elementos que hay en nosotros polvo de la tierra eso conduce a la muerte pero vida divina que pone Cristo eso conduce a la vida eterna una vida de testigos que llevan luz en los ojos contagian la alegría del corazón demuestran su fortaleza ante la adversidad y testifican el amor del resucitado en todas sus obras vivir así significa no pecar contra la resurrección sino vivir en la lógica de la Pascua de unos seres que en cada Eucaristía como dice San Juan Crisóstomo danzan con los serafines que imagen más bonita San Juan Crisóstomo les decía a sus fieles cuando terminaba la misa ahora que volvéis a vuestras casas que los hombres noten que venís de danzar con los serafines habéis tenido un encuentro con Dios venís del cielo porque el cielo es Dios que se note que venís del cielo que se note que en vosotros hay una alegría que no es alegría de la tierra que hay una fortaleza ante la adversidad que viene de otro mundo que se note que participáis de la resurrección de Jesucristo en la ascensión del Señor la persona de Jesús ya glorioso ya resucitado en la ascensión alcanza su cumplimiento este admirable intercambio del que estamos hablando que se inició en la encarnación el hombre le ha dado su carne a Dios y Dios al hombre le ha dado su gloria divina pues en Cristo nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida que participa de tu misma gloria dice la liturgia del día de la ascensión en la liturgia bizantina de la ascensión se proclama cuando fuiste elevado a la gloria oh Cristo nuestro Dios ante la mirada de tus discípulos las nubes las nubes te arrebataron con tu cuerpo se abrieron las puertas del paraíso y el coro de los ángeles exultó de gozo y alegría y las potencias celestiales cantaban diciendo portones alzan los linteles que va a entrar el rey de la gloria mientras los discípulos atemorizados te decían no te alejes buen pastor de nosotros envía sobre nosotros tu espíritu santísimo como guía y fortaleza de nuestras almas es muy bonito este texto de la liturgia bizantina que cita el salmo 23 el que dice alzan los linteles quiere decir que abrid las puertas del paraíso pero abridlas más hacerlas más anchas ¿por qué más anchas? porque Cristo no vuelve solo sino que vuelve seguido de una multitud de hermanos que van con él que son todos los bautizados todos los que están injertados en él que son todos los que han sido rescatados con su sangre con la sangre del cordero y por eso las puertas del cielo tienen que ampliarse para que puedan entrar todos es muy interesante esto la cita del salmo 23 ¿no? y después el recuerdo de Pentecostés los discípulos que lo ven que se va al cielo pues desolados les suplican el don del Espíritu Santo que él les ha prometido la obra de Dios en nosotros culmina con el don de la gloria la gloria nosotros decimos cuando hablamos de nuestros difuntos decimos que en paz descanse o decimos también que Dios tenga en su gloria está muy bien dicho porque la finalidad de la encarnación es llevarnos a nosotros a participar de la gloria de Dios ¿qué es la gloria en el lenguaje de las sagradas escrituras? es el atributo propio de Dios que le hace categóricamente distinto de nosotros Dios es Dios solo él es Dios y él está en la gloria y él es glorioso nosotros podemos percibir la gloria en forma de luz de una luz diferente de la luz cósmica una luz que es a la vez irresistiblemente atrayente e imposible de contemplar por ejemplo el profeta Isaías al entrever la gloria de Dios exclamó ¡ay de mí! estoy perdido mis ojos han visto al rey señor del universo como diciendo no es posible la gloria es un atributo solo de Dios yo no puedo contemplarlo el profeta Ezequiel hizo la contemplación de la apariencia visible de la gloria del señor y cuando vio esa apariencia visible de la gloria del señor cayó rostro en tierra nos cuenta él lo mismo les ocurrió este domingo próximo si Dios quiere nos lo recordará la liturgia a Pedro Santiago y Juan cuando en el monte Tabor Jesús reveló su gloria al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo porque estaban viendo lo que es propio solo de Dios la gloria es solo propia de Dios sin embargo Dios quiere hacernos partícipes de esa gloria el Espíritu Santo dice San Ireneo nos acostumbra poquito a poco a la gloria preparándonos para el conocimiento de la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo si aquí en la tierra hacemos bien las cosas y somos dóciles al Espíritu Santo él poco a poco nos va preparando para ser capaces de vivir en la gloria de Dios porque por sí solos los que somos polvo no podemos vivir en la gloria de Dios pero Cristo nos hace partícipes de su vida y si somos dóciles al Espíritu Santo eso nos va preparando nuestro ser para poder vivir en la gloria de Dios en la iconografía cristiana los santos son representados con una aureola para mostrar lo que es la santidad una transformación esencial por la que una mujer o un hombre se convierten en tabernáculos de la gloria de Dios un santo es como un pequeñito sagrario que contiene algo de la gloria de Dios por lo tanto algo de la luz propia de Dios pues Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna escribe San Juan y por eso la obra del Espíritu Santo en nosotros consiste en hacernos cada vez más luminosos con la luz de Dios si la vida cristiana sigue su ritmo y avanza en cada uno de nosotros nos va haciendo cada vez más luminosos como escribe San Pablo pues el mismo Dios que dijo del seno de las tinieblas brille la luz la ha hecho brillar en nuestras mentes para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo y dice también y todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos así es como actúa el Señor que es espíritu es decir la obra de Dios en nosotros es un progresivo glorificarnos un progresivo hacernos seres luminosos un progresivo crecimiento en la belleza de Dios y aquí pues en fin podríamos profundizar en fin que es la belleza de Dios y en que se diferencia de otras bellezas pero ese es el camino por eso una colección muy famosa de digamos de una obra muy famosa de espiritualidad sobre todo en el oriente cristiano se llama la filocalía es una palabra compuesta en griego que quiere decir amor a la belleza porque el cristianismo la unión con Dios es en el fondo un amor a la belleza a la belleza de Dios que es la que él nos va comunicando la belleza humana la mayoría de las veces pues se produce como afirmación de sí mismo que todos cuando yo pase se giren y me miren y se queden como hipnotizados mirándome eso es un poco la idea humana de la belleza en cambio la belleza que crea Dios hace los seres luminosos y transparentes para que a través de ellos la atención no queda atrapada en ellos sino que a través de ellos la atención va hacia Dios aquí recuerdo un hecho muy famoso de un santo muy popular en Rusia y en el oriente cristiano pero sobre todo en Rusia que es San Serafín de Sarov San Serafín de Sarov que era un monje que vivía más bien como eremita y tal pues un día fue un cristiano allí a hablar con él Motulitov se llamaba preguntándole que era la vida cristiana y tal y San Serafín pues como podía le explicaba lo que es el Espíritu Santo la acción del Espíritu Santo la luz de Dios y tal y el otro no no entendía nada no entendía nada y al final San Serafín se cansó lo cogió así por los hombros y le dijo mírame rezó y de momento se volvió completamente luminoso se volvió completamente luminoso y este hombre Motulitov nos narró eso mucho más tarde como un recuerdo que tenía es decir el Señor hizo en él pues lo que hizo en Cristo en la transfiguración de tal manera que por unos instantes el otro dio al Padre Serafín transfigurado en Dios como un ser de luz que eso es lo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros me diréis pero yo pasan los años y yo no me veo más luminoso yo veo que tengo más arrugas y que me duele esto y me duele lo otro ya sí sí pero si va siendo dócil al Espíritu Santo un observador espiritualmente perspicaz notará en tu mirada algo algo que remite a Dios evidentemente el que solo busca yo que sé dinero te mirará a los ojos y como no verá dinero no no entenderá nada pero quien tenga la sensibilidad espiritual mínimamente despierta y abierta intuirá algo de la obra de Dios en ti porque el Señor nos va haciendo más luminosos aunque lo de San Serafín de Sarov pues es una excepción que el Señor quiso hacer en aquella ocasión por ayudar a este hombre y por atender a la plegaria de su siervo Serafín y termino pues hablando de de la belleza como camino hacia Dios puesto que la obra de Dios en nosotros es una obra de embellecimiento de glorificación de participación en la gloria divina pues en la experiencia de la belleza hay algo que nos puede acercar a Dios la experiencia de la belleza es la experiencia de la luz con la que resplandecen los seres luz que podemos percibir en determinados momentos y en determinadas condiciones y que nos permite entrever que los seres son más de lo que son otro de lo que son en la experiencia cotidiana marcada por la vivencia utilitaria yo me acuerdo que cuando estaba de parruco en un pueblo de la huerta pues a veces iba yo rezando la liturgia de las horas por ahí por un sitio tranquilo que no hubiera nadie pero que aquello estaba muy desordenado muy caótico muy en fin no estaba arreglado y tal oye pero había un momento de la tarde en que la luz del sol se posaba sobre ese rincón y lo mirabas y había belleza a mío la paradoja de la belleza consiste en que ella hace emerger un rayo de luz allí donde menos lo esperábamos en aquello que parece humilde gris y muy pobre percibir esto es ya cambiar cuando tú eres capaz de ver la belleza de algo que es gris humilde pobre si tú eres capaz de ver la belleza que hay ahí tú estás ya cambiando tú estás ya tocado por la gracia y si compartes eso con otro lo estás amando amar de esta manera hace que ya no pertenezcamos a este mundo es decir que el mundo cerrado de la inmanencia termine para nosotros y que en nuestra cotidianidad se abra una ventana por la que la trascendencia se hace presente en nuestra vida porque una vez iniciados a la belleza los seres humanos descubren que son portadores de una realidad más grande que ellos que triunfa sobre el tiempo cada vez que se hace presente en el universo la belleza establece la comunión entre los hombres presentando un reino universal en el que la verdad y el bien dejan de ser extraños para el hombre y el hombre adhiere a ellos porque percibe precisamente su belleza o sea sería muy triste que alguien y sería imposible que alguien quisiera ser cristiano solo por obligación solo por deber el cristianismo solo se puede vivir si percibes la belleza de Cristo eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el salmo 44 solo percibiendo la belleza de Cristo que es la belleza de Dios en medio de nosotros es como se puede vivir el cristianismo porque lo otro sería una especie de moralismo asfixiante entonces cuando se percibe la belleza la soledad individual desaparece sin que la persona tenga que diluirse en ninguna realidad pretendidamente superior el problema de la soledad angustia a los hombres y muchas veces los hombres lo quieren solucionar con experiencias de fusión van a un concierto de rock y allí gritan y tal y tal y parece que se funden todos y parece que uno no está solo es un intento de superar la la soledad pero es falso porque después te vas a tu casa y ya no hay nada de eso en cambio la experiencia de la belleza te hace presentir de algún modo una compañía que en el fondo es la compañía de Dios y sabes que mientras haya belleza tú nunca vas a estar solo si sabes percibir la belleza nunca estás solo porque la belleza es el reflejo la huella de una presencia de la presencia con mayúscula de la presencia de Dios como dice un pensador cristiano hoy en día la profundidad religiosa de la vida para muchos solo se abre con la belleza en el instante de la belleza lo cotidiano se interrumpe se interrumpe la voluntad de dominio y de seguridad de las técnicas y de las ciencias en la belleza todo se da y todo es inmenso yo ya no tomo nada sino que soy captado todo el ser vibra en la gracia de la fiesta y encuentro una integridad paradisíaca por eso por eso la experiencia de la belleza es muy importante para el encuentro con Dios nuestra época languidece confusamente sin saber exactamente lo que anhela pero el sentimiento de albergar un vacío que necesita ser llenado es omnipresente los cristianos tenemos que mostrar que es Cristo el más bello de los hijos de los hombres quien da cumplimiento cabal a este anhelo quien reconcilia la realidad entera en la belleza de Dios y nosotros tenemos que ser los testigos de esto e invitar a los hombres a la fe como una experiencia de belleza que el Señor nos lo conceda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén